Este miércoles la promotora de comercio exterior anunció los datos que se arrojaron con los primeros nueve meses del año y es que los equipos de precisión y médicos lideran la lista de exportaciones de bienes desde Costa Rica con un 28%, seguido del sector agrícola con un 26% y seguido del sector alimentario. Otro sector que también aumentó es el de los servicios. En términos generales el sector crece un 5% en valores absolutos, 4.663 millones de dólares. Dentro del sector tenemos dinámicas particulares de subsectores, informática, información y telecomunicaciones. Es el sector que más crece con un 17% para este periodo. Otros servicios empresariales crecen un 6%. Otros servicios empresariales en las estadísticas que habíamos mostrado el trimestre anterior presentaban una disminución. ¿Qué significa este número que estamos reflejando ahora? Significa que recuperamos esa disminución que habíamos tenido en el primer trimestre y además aumentamos el crecimiento comparativamente al primer semestre. Por su parte los países a donde más exporta es a Estados Unidos con los dispositivos médicos, a México con aceite de palma y a Canadá con azúcar. La ministra de Comercio Exterior comentó que se espera un aumento significativo en esas cifras con la nueva terminal de contenedores en Moín. Hay que recordar que no solo pronto va a inaugurarse la TCM, aunque ya están llegando algunos buques, y mañana se espera que llegue el buque más grande todavía que el buque anterior, sino que también se acaba de ampliar el patio de contenedores y refrigerados de caldera. Entonces, el gobierno, mediante una política de Estado sostenida desde hace varios gobiernos, se está ampliando las capacidades portuarias y de logística y se prevé, por supuesto, que vaya a aumentar. El puerto, la TCM es ya el puerto más grande en el Caribe, no tenemos ahora la proyección, no la tengo aquí, la misma empresa la tiene que tener. Los datos revelaron que es Estados Unidos el principal país comprador en Costa Rica.